Los Ángeles Con armas de asboca libre Que ni un federal portaba Los asaltantes salían Por la puerta principal Mirando hacia las esquinas Por si algo los detenía Pero difícil será Toparse con policía Una patrulla venía Observando cercanías Que al verlos se detenía Para ver lo que ocurría Pero ese fue su peor día Pues luego los abatía Recorriendo en la avenida Rodeados se mantenían Por hombres se recurrían Que de otra parte venían Se encontraban ya parqueadas Arriba de cien patrullas Descargando sus metrallas Destrozando las patrullas Cuachos y narcos gemían En las calles padecían Pues ellos nunca pensaron Que iban a armar la guerrilla Matando a dos asaltantes En la masacre reciente En la masacre reciente Fueron compas muy valientes Que enfrentaron a hieripes Y en la historia se produce El peor asalto se dice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!